¡Hola, chavales! En la naturaleza no todos los nidos son iguales. Hay nidos colgantes, hay nidos cerrados, hay nidos multipropiedad, hay nidos hechos de barro y nidos hechos de todo tipo de materiales. Hay nidos en el suelo y nidos bajo el suelo. Entonces, ¿por qué cuando construíamos cajas nido las hacíamos todas iguales? En este capítulo 2 voy a enseñaros que ya existen varios tipos de cajas nido. Además, voy a aprovechar para mostraros cómo se crean en estudio estos modelos y se adaptan sus medidas a cada una de las especies. Por ejemplo, modelos para ardillas, para erizos, para los distintos insectos o incluso para murciélagos. Todas estas cajas nido especiales os las mostraremos después desde nuestra caja nido para personas. Pero ahora vamos a empezar por las cajas nido más habituales, las de páridos forestales, las que vamos a instalar siempre colgantes. Son todas las que están, desde aquí para acá. Mirad, al lado de cada una de las fotos de las especies más significativas os he puesto las medidas que más les gustan para sus cajas nido. Es cierto, hoy sabemos que la altura a la que está el orificio de entrada con respecto a la base les importa y también la altura general a la que ubicamos la caja nido con respecto del suelo. Pero la variable que más determina que la ocupe una especie o que la ocupe otra es el tamaño del orificio de entrada. Bienvenidos al muestrario de puertas de cajas nido. Por ejemplo, si le hiciésemos de 30 milímetros de entrada le encantaría a los chochines y a los reyes duelos. Nuestras aves más pequeñas que muchas veces se ven maltratadas por aves más grandes, así que buscan entradas muy pequeñas donde sólo ellos caben. Y luego, si le hacemos de 70 milímetros, la estaríamos haciendo para nuestra amiga la bubilla. Estas aves tan peculiares que tienen como una cresta punky que también las tiran y la encogen para comunicarse con otras abubillas. También hay otras especies que, bien porque tienen una cola súper larga o bien porque son más grandes, prefieren cajas nido tipo buzón con la entrada desproporcionadamente grande. Por ejemplo, el miglo europeo, el miglo común, que tiene seguramente el canto más bonito de los que tenemos en Europa. La lavandera, la lavandera blanca con su cola larga, siempre inquieta, tan amiga de los cauces y de los charcos y de los prados inundados. O el petirrojo, tan territorial que no se asusta fácilmente nuestra presencia y parece que incluso se nos acerca. También podríamos incluir aquí el modelo de miglo acuático que contaría como una de las cajas nido especiales del capítulo que después os explico, porque estaba soterrada en los taludes de los cauces. Sí, también los hay especialitos en el mundo de las aves. Por ejemplo, las abubillas que ya os he presentado, les encanta ocupar huecos que dejan abandonados los pájaros carpinteros. Por lo que, si no hay huecos de pájaros carpinteros y queremos que vuelvan las abubillas, podemos generar estas cajas nido tipo tubular que imitan los huecos de los pájaros carpinteros. El proceso es más fácil de lo que parece. Solo necesitáis cortar verticalmente en cinco partes una sección de tronco. Pesan tanto que, aunque no las instalemos fijas como hacíamos siempre y las dejemos colgando, las van a usar igualmente. El interior no nos hace falta. Podéis usarlo para otra cosa o dárselo de comer a senda. Volvéis a unir con tirafondos las cuatro secciones y ¡tachán! Lo tendréis. Recuerdo perfectamente el día que me hablaron de que hay un pájaro llamado coli rojo real que le encantan este tipo de cajas nido palaciegas hexagonales con dos puertas de entrada. Y yo dije ¿qué? O sea que hay un ave tan pija como para tener estos gustos. Me costó creérmelo, pero es cierto. Hay aves que de forma instintiva, por ejemplo los coli rojos reales o los propios pájaros carpinteros, les gusta tener dos salidas. Seguramente lo prefieren de forma instintiva porque si entrara algún depredador ellos podrían escapar. Os va a parecer complicado de primeras trabajar dando forma hexagonal, pero si empecéis construyendo primero un esqueleto con madera fina, así fácil de trabajar, después solo tendréis que reforzarlo con madera mejor. Y ya sabéis, dos enradas elípticas en el caso de que sea para coli rojo real. Vale, mira senda, hasta aquí todas las cajas nido que hemos visto hoy son colgantes. O sea que no debemos escatimar esfuerzos y cuando construyamos una de estas cajas nido como vimos ya en el capítulo 1, que os dejo por aquí, las debemos poner siempre colgando, aunque no sea más difícil, para evitar a los depredadores. ¿Vale? Bueno, a partir de ahora todas las cajas nido que vamos a ver en lo que queda de capítulo son cajas nido fijas. Estas sí que por obligación las tenemos que poner pegadas a la pared, pegadas al techo, pegadas a un tronco o incluso en un muro de piedra de una casa abandonada. Y si en el capítulo anterior os hablé de mi regla de oro, os voy a hablar de mi regla de plata, que es la siguiente. Una única caja nido por cada 150 metros cuadrados de terreno, ¿vale? Ya sea en un jardín, en un parque, si estamos instalando cajas nido, no debemos ponerlas ahí en un rincón como churros todas seguidas, como muchas veces veo por internet, gente que hace esas construcciones multipropiedad, bucólicas, preciosas, pero que siempre las vemos así, desocupadas. ¿Por qué? Porque las especies que las ocupan suelen ser territoriales, un poco violentos con los mismos miembros de su especie si están anidando muy cerca. Así que normalmente van a instalarse en una y van a echar a los demás y van a ser cajas nido desocupadas. Como os digo, una única caja nido por cada 150 metros cuadrados de media de jardín, de territorio, de parque y os va a ir genial. Pero para toda regla siempre hay alguna excepción. Existen algunas especies que son muy amigas, no solo de vivir con sus congéneres cerca, sino casi casi vivir pared con pared, como si vivesen en chaleta dosados. Son por ejemplo los vencejos y los gorriones. Los vencejos tienen estas cajas nido que están hechas como para dos familias, una viviría aquí y la otra acá, a las que se accede desde abajo, desde estas entradas inferiores. Esto se pega a la pared así y por aquí entrarían los vencejos. Y luego está la otra versión, no tan políticamente correcta, que es esta, la de los gorriones. ¿Por qué? Porque esto es una peculiaridad del gorrión. Siempre que haya un exceso de comida en el ambiente, un gorrión macho, que se les distingue muy bien por su babero negro oscuro, que cuanto mayor es su puesto jerárquico en el pueblo o en la ciudad, más desarrollado lo tienen, a veces pueden alimentar varias familias a la vez, o sea, tener varias hembras con sus respectivas crías y atenderlas. Por eso estas cajas nido les vienen genial. Si lo que queremos es que vengan los gorriones a una zona donde estaban desapareciendo, bueno, pues ponemos estas cajas nido comunitarias para gorriones y seguro que triunfamos. Además, existen las cajas nido de tipo techo, o las que yo llamo de tipo techo, que son las de golondrina y las de avión común. Las vais a ver muy bien en el capítulo siguiente, pero en esencia son estructuras que pegamos a la pared, justo donde toca con el techo, y las golondrinas las terminan trayendo poco a poco viajecitos con barro en el pico, de tal manera que llegan a generar solo un balconcito desde el que las crías van a asomarse para pedir alimento, aunque si notan que la zona no es muy segura, que la construcción se está cayendo después de varios años, muchas veces llegan a construirlas hasta el mismo techo. Los aviones comunes dejan siempre una gran entrada, esta de aquí, por la que entran y salen. Así que para aviones comunes y para golondrinas, cajas nido, de tipo techo, que no es que sean para varias familias, pero no les importa si hay dos o tres seguidas. Mirad, como son muchas, solo os voy a dar unas pinceladas. Por ejemplo, si queréis hacer cajas nido para aves exóticas, podéis utilizar mimbre sacado de los sauces. Encontraréis estos mimbres junto a los arroyos, pero a ver, por favor, no cortéis todas las ramas de una misma cepa. El entresacado es mejor repartirlo entre varios sauces para no poner en peligro a ningún ejemplar. Después los entrelazáis en torno a un coco vacío y éste a su vez en torno a una estaca. Conocemos muy bien las medidas que le gusta a nuestro amigo el agateador común, con su curiosa entrada lateral, en las cajas nido y chiquitita, chiquitita. También las de los halcones y los cernícalos. Estas aves rapaces tan pequeñas que se ciernen sobre sus presas en un único punto y desde ahí atisban a todos los insectos grandes. Y, por supuesto, las lechuzas de los campanarios, la lechuza blanca, este ave rapaz tan querida por todo el mundo porque controla muy bien las plagas y las superpoblaciones de roedores. Las hay también para insectos, como estos que veis aquí. Mirad, son más un punto de interés divulgativo que hoteles de insectos tal y como los venden. ¿A qué me refiero? A que es verdad. Estas hendiduras verticales sirven para que descansen las mariposas. Las piñas detrás de una reja sirven para que descansen los coleópteros y el bambú troceado, como ahora os voy a contar, sirven para que descansen las abejas y los abejorros solitarios. Son súper importantes para polinizar nuestros huertos, para que aparezcan las frutas, o sea, para nosotros. Entonces, como punto de interés y para enseñar la importancia de los insectos que tienen hacia nosotros, están muy bien. Ahora bien, los que nos venden suelen ser así pequeñitos, sobre todo los que venden por internet y en las tiendas de decoración y estos tengo que deciros que casi nunca sirven. Un hotel de insectos para que sea funcional tiene que tener un tamaño también muy grande, ¿vale? No del tamaño de un pale de obra, que serían los mejores, sino estos que estáis viendo aquí, pues ya serían lo suficientemente grandes para que sean funcionales. Son más fáciles de construir de lo que parece. ¿Cómo puedo hacer para recortar el bambú, por ejemplo? Bueno, si tenéis bambú en algún jardín vais a ver que se propaga demasiado rápido y que no hay quien lo detenga, que va invadiendo espacios y va expulsando a especies autóctonas. Si recortáis el bambú, por ejemplo, con unas tijeras o como hace mi padre con una motosierra, a lo loco. Luego siempre podéis llevarlo a casa y con una sierra lo recortáis hasta obtener varias secciones de por lo menos 8 centímetros de largo. Mejor más, pero 8 centímetros tiene que tener. Y así va a ser apetecible, como digo, para las abejas y para los abejorros solitarios. Lo mismo ocurre con las de murciélagos, que son estas que veis aquí, que tienen unas ranuras que sirven de posadero donde ellos se agarran al llegar y luego entran en estas cavidades que apenas tienen un centímetro y medio o dos centímetros de ancho. Las hay de una estancia o de dos estancias. Lo que pasa es que, como os digo, las que nos venden muchas veces ya hechas son demasiado pequeñas. La madera no llega a ser termorreguladora, o sea que no mantienen la temperatura correcta y la humedad aquí dentro, que es donde descansan ellos durante el día. Si supieseis cómo son los nidos de Avión Zapador y de Martín Pescador, entenderíais por qué ellos necesitan su caja nido, su modelo, aparte. Lo que pasa es que voy a intentar no explicaros yo este modelo, porque arriba en el estudio Antía se ha pegado un currazo de investigación espectacular y creo que a estas alturas ya las explica ella mejor que yo. Así que a ver si se anima. ¡Antía! Oye, Antía. Oye, Antía. ¿Les explicas tú la caja nido de Martín Pescador y de Velociraptor? Claro, hombre, súbemela. Vale, ¿te la subo? Sí. Fijaos, estas son para aves que sólo saben anidar en los caludes de los cauces, que son zonas protegidas, por lo que en la realidad sólo vamos a poder instalarlas en trabajos de recuperación de marismas o en obras junto a ríos, que son zonas que normalmente vamos a necesitar un permiso para poder actuar. Como las colocamos bajo tierra, es importante que la madera sea la mejor que podamos conseguir, o si no, que sea de doble capa para que tarden más años en pudrirse. Os llamará la atención este túnel de entrada. Tanto Diego como yo recomendamos que lo hagáis de 60 centímetros de largo y además que tenga una pequeña inclinación. Pero deberíais saber que tanto los aviones zapadores como los martines pescadores pueden llegar a crear sus propios túneles de más de un metro de longitud. Son los auténticos trabajadores de la tierra y la envidia de cualquier enano. La cámara principal la decoran con sus propias egagrópilas que están formadas por las escamas y por las espinas de los peces que pescan. Imaginaos, es que es un auténtico caos, un desastre total, al igual que nuestra pequeña cocina cuando le toca cocinar a Diego. Ahora que Diego no nos oye, porque dice que este vídeo está patrocinado y que no se pueden contar cochinadas, pero fijaos, es que a mí me parece que es súper interesante. Dentro de la cámara nacen unas pequeñas larvas que son peluditas y son larvas de coleóptero. Y estas larvas se alimentan de los desechos de las egagrópilas y también de las heces de los animales. Y lo que hacen es limpiar un poco la estancia. Entonces a ellas les viene fenomenal porque están protegidas y bien alimentadas, pero a los martines pescadores también les viene bien. ¿Por qué? Porque la estancia está mucho más limpia. Esto sería una relación de mutualismo. Pues sí, efectivamente. Esta sección de las potiambienturas, en la que os convierto en expertos en Cajas Nido, está patrocinada por la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria, a través del CIMA, el Centro de Investigación del Medio Ambiente. Así que muchísimas gracias a ellos, muchísimas gracias a vosotros por haber visto este capítulo y si os quedáis en el capítulo siguiente, os voy a explicar cómo construimos diferentes sistemas extra de seguridad que hemos inventariado en las cajas nido para volverlas más inexpugnables, más seguras para sus inquilinos y que los depredadores no puedan ni entrar, ni acercarse, ni siquiera plantearse acceder a comerse los pollos. Nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Chao! ¡Gracias!